Yo hice una película para Hollywood, en serio, con Nick Knollt y Luis Guzmán. Y yo emocionado porque me gané ese casting y yo, no, vamos a mirar mi texto. Y yo, me pasaron el guión. Yo, espere que yo no me encuentro, yo, Agente 1. Y yo, no me encuentro, y llamé a la Producto Leven, es que no me encuentro. Y yo, sí, mire, ahí está en la página 3 abajito, dice Agente 1, usted dice Señor. Yo, sí, pero ¿y lo demás? Dice, no, 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 tiene que decir Señor. Y ese era mi parlamento, llegar yo a Nick Knollt, y yo era un policía, pasarle el pasaporte y decirle, Señor. Y ya, por eso me pagaron, daban como 400 dólares en ese tiempo. Señor. Y esa fue mi primera y única experiencia. Se llama un extra bien pago, compañero. ¿Verdad? Sí, es bien pago, 400 dólares. Sí, pues para eso sí, pero porque eso te una producción. Dica, pues para lo que hizo. Pues para lo que hizo, más o menos, exactamente, para lo que hizo, está bien.